¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo estás pasando? Creo que muy bien. Ya me conoces, tu panita pinceladas. Estamos con un video acerca de este titán. Lo tengo sin piloto, eso sí te lo digo. Pero es una combinación bastante eficiente que he conseguido pensando cuando venga el balance de las sónicas para dar batalla de corta distancia. Ahorita este titán es lo que todo el mundo está usando en Liga Campeón. Yo ya sé cómo funciona el juego y sé que esto lo más probable es que sea balanceado. Pero como hay tanta gente que le gusta el titán, voy a hacer como un análisis que me pareció. Todos los módulos siguen siendo útiles y te voy a explicar por qué Caníbal Reactor es lo que mejor te va a funcionar a ti siendo free to player. Yo me enfoco en los titanes y más en este titán en atacar a los otros titanes. Hoy en día los titanes se han vuelto mucho más fuertes, mucho más eficientes. Tener una opción en tu hangar para destruir a los titanes enemigos es sumamente importante. Yo le coloco dos Caníbal Reactor porque es lo más eficiente que yo he conseguido. Es un gusto personal. Esto aumenta 40% el daño solo a titanes. A diferencia de este que aumenta a titanes y a robots, como te digo, prefiero actualmente este en este titán. Ojo que es en este titán, ¿sí? Y le coloqué dos, como estás viendo. En cuestión de defensa, me enfoqué en probar múltiples cosas. Es decir, le coloqué uno de este mezclado con un titán anticontrol. Pero al final del día me di cuenta que lo más eficiente en campeón es tener dos de estos. Y es porque me enfrento con gente muy fuerte que también tiene dos de estos. Así que es cuestión de aguantar. Yo no lo uso en mi titán personal porque yo estoy usando el Indra y no lo estoy usando. Pero es sumamente eficiente en titanes que se puedan sanar. Sí, que tengas tú un chance o buena oportunidad de sanación tipo luchador y el tipo Rook que tiene habilidades que sirven para eso. Sí, dependiendo de tu liga. Yo te estoy hablando desde campeón. Ahora, hice una mezcla loca de dos Cleogénicas y una Sónica. ¿Por qué le coloqué la Veyron? Siento yo que es la que más hace daño y la que necesitaba para tener un equilibrio. ¿Y por qué un equilibrio? Porque las Cleogénicas por sí solas se quedan sin munición y luego es un peo hacerle frente a los enemigos. Sí, es un problema total. Así que me enfoqué en tener buen desempeño. Esta combinación es una combinación que yo usaría y bueno, los que me han visto por allí jugando, lo usé como 15 días para probarlo muy pero muy a nivel profundo. No es que me puse a jugar y la batalla que me salió bonita, tú sabes, destruyendo a todo el mundo, la estoy subiendo o no. Lo probé muchísimo y bueno, te voy a presentar los videos para que tú vayas analizando. Acá en esta oportunidad me salió casi un clan, entonces digo que es una batalla un poco más competitiva. Es un clan que se llama Exo, que es un clan fuerte. Esta es mi cuenta, este es mi hangar. Yo todavía no he subido ningún piloto de Titán, estoy esperando a ver cómo me gusta y también lo estoy probando sin pilotos. Es decir, en la otra cuenta también estoy probando el mismo Titán pero ya con pilotos, habilidades. Entonces quiero ver si se siente la diferencia, sí, el impacto. Hasta el momento pues tengo allí mis opiniones un poco distintas a la mayoría. Estoy jugando contra un clan acá y pues no pensé yo de verdad que fuese un clan porque yo nunca al principio me doy cuenta. Cuando me doy cuenta acá, lo que hice fue lo que hace cualquier persona normal que es irse de esa baliza porque estoy jugando ofensiva y me van a hacer daño, daño. Hay demasiados enemigos en el mismo punto. Sí, un consejo que les doy, hagan eso. Joder, hay gente que se queda ahí peleando la baliza. Y ejemplo, si la pierde, saca a otro robot antes de perder la baliza y también dona ese robot. Yo solamente hago eso cuando estoy probando resistencia, vida, sí, o sea, yo a veces pruebo tanques y trato de hacer eso a ver si el tanque aguanta. O sea, me regalo, pero en una partida normal con mi cuenta trato de no hacer eso porque es lo peor, sí. Donar robots es lo peor que puedes hacer en campeón. Ok, yo voy a sacar el Titán pero para que vayas viendo el gameplay también y vayas viendo lo que está pasando en Liga Campeón. El Liga Campeón ya la meta cambió, sí, ya la meta dio un giro de 180, siguen siendo útiles ciertos robots como tú estás viendo, pero ya otros poco a poco van desapareciendo, sí. Los lásers, el Nerfraer, los lásers empujó casi a la desaparición del Imugi, ejemplo. El Imugi fue reemplazado en este momento por Crysis con Reaper. El Nether con estas cuatro armas Needle, ¿Nether? ¿Needle? Que nombre, ¿no? Bueno, el Nerfraer con estos arpones está haciendo la meta actualmente y por allí yo les pregunté cuál era la mejor combinación, lo hice en la pestaña Comunidad, la mejor combinación para el Angler y bueno, yo también la estoy usando que son las escopetas explosivas. Luego les traigo por allí un video. Y bueno, tengo el Ravana y tengo el Mata Titanes que fue una decepción, gasté recursos en esa vaina, pero no me sirve. Así que lo estoy reemplazando al Mata Titanes actualmente. Lo estoy reemplazando por otro Ravana que tengo por allí, ¿sí? Ok, habiendo explicado todo el contexto, para mí el mejor Titan sigue siendo Indra, ¿sí? En lo personal sigue siendo muy buen Titan, buen desempeño, ¿sí? En lo personal mi segunda opción está entre el Minos y el Luchador, porque son Titanes que yo sé que a la larga van a seguir siendo funcionales. El Rook, yo pues lo admito, está muy fuerte. Cuando te caen dos Rook, imposible, te destruyen, etcétera, ¿sí? Pero yo sé que a la larga el Rook va a ser balanceado fuertemente. Hago este video es porque muchísima gente me pregunta. Y bueno, yo reviso la tendencia de Google y me di cuenta que hay gente que está buscando el Rook. Y vamos a hacer un video hablando de él. ¿Por qué digo que es la versión pobre o la versión accesible del Rook? Ok, porque estamos usando primero que todo una combinación de armas. Yo estoy casi que seguro que las Fónicas van a ser muy balanceadas. Van a seguir funcionando quizás de cerca, pero no como ahorita que te hacen daño a los 500 metros, 300 metros. Te hacen un daño bastante decente, ¿sí? Ellas van a ser nerfeadas. Van a seguir funcionando quizás con el Minos. Sí, con Titanes que se manejen de corto alcance. Desde que aquí comienzo a sacar al Titan. Y bueno, mi equipo salió también súper bueno, ¿sí? Entonces, la combinación es debido a eso. Las Creogénicas realmente ya tenemos un pasado con Creogénicas que fueron metas en el juego. Y las Creogénicas también posiblemente sean balanceadas en su momento. Pero actualmente, yo en lo personal siento que las Creogénicas, si no les hacen nada, son armas que funcionan muy bien. No están chetadas. Son armas que funcionan como deberían de funcionar. Y fíjate, esa es la habilidad donde yo rompo los escudos. Y sano es la habilidad que te digo que tiene Rook. Y por eso es que le queda también el Titan Repair Amplifier. Debido a esa habilidad que tiene el Rook, lo mismo aplica con el Luchador. Yo creo que Titan Repair Amplifier funciona mejor es con Luchador y con el Rook. Voy a colocarte otro episodio por acá. Y bueno, eso fue contra un Clan para que tú hayas visto por allí. Era un Clan que creo que es de plataforma IOC. Entonces, pues el Titan es, así como lo viste, es bastante útil. Yo diría que es útil así con esas armas. Es divertido si lo sabes utilizar. Yo me he caído más de una vez. Probándolo al principio. En este mapa casualmente me caí varias veces. Porque sales volando. Pero tú no puedes decidir dónde vas a caer. O sea, caes cuando tocas el suelo o tocas un edificio. Sí o algo. Si no, sigues derecho. Entonces, pues, por allí es difícil. Y digamos que ese es el lado más negativo del Rook que a mí no me ha gustado. No puedes decidir dónde vas a caer realmente. Y bueno, yo creo que acá voy a adelantar un pelín. No, yo creo que acá saco el Titan un pelín más rápido. A ver. Ok. Aquí saco el Matatitanes. Que lo he estado probando. Pero bueno, aquí mi equipo no estaba tan fuerte. Al principio no las estaban clavando como estás viendo. El equipo enemigo está presionando demasiado. Pero bueno. Quiero ver el momento del Titan. Aquí ya comienzan a sacar los Titanes. Pero yo no quería donar todavía el Matatitanes. Que lo único que mata son robots hasta el momento. Y bueno. Pues aquí me matan. Ya me doné aquí. Ya lo suficiente. Y saco a mi Titan. Sí. Ok. En un mano a mano. En un mano a mano. El Titan Rook que te estoy presentando. Sigue siendo muy pero muy funcional. Sigue siendo un Titan que funciona. Hace buen desempeño. Pero fíjate. Lo que te digo de las criogénicas. Me quedo sin munición. Y obviamente que esta clase de Titanes. Como el luchador. Van a tener cierta ventaja. En un cuerpo a cuerpo. Esta combinación está pensada como cuando el Rook. Se vuelva más meta en todas las ligas. Yo calculo que. Este mes y el próximo se va a volver super meta. Entonces esta combinación es sumamente. Eficiente para hacerle frente a un Rook. Y si el Rook es nerfeado. Va a seguir siendo bastante útil. Porque hay que pensar. A futuro cómo va a quedar el Rook. Yo me imagino que al Rook. Le van a quitar fuerza. Durabilidad. O algo de la habilidad que empuja. Durabilidad de los escudos me refiero. Entonces va a seguir siendo bastante útil. En la batalla de cuerpo a cuerpo. Por esa movilidad que tiene. Rook tiene muy buena movilidad. Y eso es lo que lo vuelve bastante útil. Al menos en campeón. Fíjate. Esto es sumamente importante. Estar sanándose a cada instante. Cambiando los escudos. Porque si no te destruyen muy fácil. Y es donde te digo. Que el Titan Repair Amplifier. Sigue siendo la mejor opción. Para mí como ya mencioné. Este Titan y el Luchador. Deben de usar esos módulos. Y bueno. Fíjate. Yo acá estoy usando al Titan un poco atrás. Y tú digas. ¿Por qué pincelada? ¿Por qué estás tan atrás? ¿Por qué eso fue que te duró? Y te explico el punto. Las Cleogénicas se quedan sin munición. Entonces. Te quiero mostrar. Lo que te va a pasar en verdad. En el campo de batalla. De nada me vale. Mostrarte. Cuando me sale una batalla muy buena. Que yo mate un Titan solo. Luego me sale un Titan solo. Etcétera. Porque esas son las batallas fáciles. Es decir. Eso es. Lo más fácil que te va a salir a ti. Esto es lo más real. Que te ataque uno o dos Titanes. Al mismo tiempo. Otro enemigo al mismo tiempo. Entonces quiero que veas. Que tiene buen desempeño. Buen desempeño. La clave es que no te dones. Porque las Cleogénicas. Más bien tienes que ir esperando que se recarguen. Yo lo que hago comúnmente. Es disparar continuamente la Sónica. Y tratar de no disparar siempre. Las Cleogénicas. Las Cleogénicas las dejo. Cuando tengo un blanco gordo. Si ya sea un. No sé. Un Fenrir. Ya sea un Titan. Si. Algo que me vaya a dar también. La nave de soporte. Y finalmente estoy usando la nave de soporte. Que me da más durabilidad. Se llama Durability Extender. La torreta que estoy usando. Por eso es que tengo. Recupero vida. Pero de repente tengo más vida. De la vida que tenía al principio. Esto es debido a esa torreta. Y bueno gente. De verdad que esta combinación. Es bastante eficiente. Pero. Como te digo. Lo que está a meta. Lo que está a meta. Siempre es balanceado. Es decir. No te quiero engañar. Diciendo que el Titan Rook. Es la mejor opción. Si te gusta el Titan Rook. Y tienes estas armas. Puedes intentar probarlas. Y ver como te va. En el día a día. En las batallas. Si. En el día campeón. Y acá fíjate. Yo quise caer abajo. Y como no puedo controlar. Donde caigo. Y el robot cayó. E entró en sigilo. Me tocó lanzarme contra la pared. O quedarme allí. Hasta que la habilidad se acabe. Pero bueno. Al final me lancé. Gente. Se les queda un montón. Y nos vemos en un próximo episodio. Esta tarde estuvo mejor. Que con la del clan. Porque. No sé que le pasó al clan ese. Que o no sé si fue que. Salió aliados muy fuertes. Pero estos son los Titanes que peleamos. Titanes que ya tienen pilotos. Porque eso es que se sienten tan fuertes. Algunos Titanes se están sintiendo mucho más fuertes. Porque ya tienen pilotos que le da durabilidad. Y que le da también. Sanación. Que es mecánico y esas cosas. Bye bye.